El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Hoy, los mexicanos y obvio los tamaulipecos, estamos celebrando la Navidad. Por ello, todo el equipo de trabajo de Organización Radiofónica Tamaulipeca y nuestro director general, Ingeniero Enrique Cárdenas de Lavellano, deseamos que la noche buena haya sido extraordinaria, llena de alegría y felicidad. En ORT, hacemos votos porque usted, que nos hace favor de escucharnos día con día, esta noche buena haya tenido la oportunidad de reunirse con toda su familia y que al margen de lo que haya tenido de alimento en su mesa, haya reinado la paz, la armonía y el amor. Pero en aquellos casos en que la ausencia fue porque cumplieron el ciclo de la vida, tenemos fe y la creencia de que, de manera espiritual, hayan estado en casa, presentes en la tradicional reunión familiar. Deseamos fervientemente que la llegada de la Navidad haya servido para dejar atrás desencuentros, odios y rencores y que hoy la luz de la esperanza de una mejor relación con familia y amigos brille para siempre. Sabemos que 2023 ha sido difícil porque apenas nos estamos recuperando de los estragos que dejó la pandemia, la cual no solo impactó en la salud de miles de tamaulipecos, sino que también afectó la actividad económica y no fueron pocas las deudas personales que ello provocó. Pero lo más doloroso de ese tiempo fue el número de pérdidas humanas. Por ello, estamos convencidos que ahora valoramos mucho más el poder estar reunidos en casa, sanos y sabedores que el futuro puede ser mucho mejor. Por nuestra parte, deseamos que la Navidad cumpla todas sus expectativas, pero sobre todo que le llene la vida de mucha salud, de amor y felicidad. Muchas gracias por su sintonía y preferencia. Que la dicha de esta Navidad dure para toda la vida. ¡Feliz Navidad! Está usted informado.